Marché de mi espacio, me hiciste un hueco en tu piel Y como en un rosario, recé cada parte sin entender Que cuanto más me sujeta, más miedo tengo de caer Que cuanto más me sujeta, más miedo tengo de caer Como una estrella perdida, me haré en tu universo y tu besé Y sin pensarlo dos veces, pusiste el océano a mis pies Que cuanto más me sujeta, más miedo tengo de caer Que cuanto más me sujeta, más miedo tengo de caer